La azucarita me he vuelto adicto Y ya no logro dormirme si todavía no la he visto Privado Llámame a medianoche y me lo muestran privado Nadie sabe los truquitos pa' dejarme enganchado Frente a la cámara como un loco enamorado Hola Privado Llámame a medianoche y me lo muestran privado Un tesoro que ella tiene muy bien guardado Cada noche hacemos travesuras y en privado Y a mí me encanta lo que veo Me encanta lo que veo Siento que se aceleran mis deseos Es que ella tiene el sol perfecto Un cuerpo tan perfecto Que en verdad yo me lo comería besos Mami Mami Date la vuelta Sabes que me gustas Mami Mami Date la vuelta Sabes que me gustas Sí Privado Llámame a medianoche y me lo muestran privado Y sabe los truquitos pa' dejarme enganchado Frente a la cámara como un loco enamorado Mami Privado Llámame a medianoche y me lo muestran privado Un tesoro que ella tiene muy bien guardado Cada noche hacemos travesuras y en privado Que la nueva sangre Oye Alex Tiene los poderes Sentimiento Sentimiento Paso las horas pensando me llama No llama Me llama No llama Cuando de momento Miro su llamada Paso las horas pasándome Paso las horas pasándome Llámano 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 Cuando de momento Entra su llamada Mami Mami Date la vuelta Sabes que me gustas Sí Mami Mami Date la vuelta Sabes que me gustas Sí Privado Llámame a medianoche y me lo muestran privado Y sabe los truquitos pa' dejarme enganchado Frente a la cámara como un loco enamorado Hola Privado Llámano Llámano En medianoche y me lo muestran privado Un tesoro que ella tiene muy bien guardado Cada noche hacemos travesuras y en privado ¿Qué? Esta otra de las canciones bonitas De la mano de Chris Palatay Y Alex Dos poderes El binomio Sentimiento Sentimiento Vuelta sabes que me gusta así Geni One Music